Espacio saludable y en este caso más que nunca porque cada 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental. Para eso estamos con Bailo Nicolás, licenciado en Psicología y parte del equipo de Salud Mental del Hospital Italiano. ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué debiéramos hablar hoy especialmente de la salud mental? Bien, me parece que es una buena oportunidad para conversar sobre temas que por ahí parecen un poco lejanos, salud mental suena como algo muy amplio y de lo que estamos hablando es de pensar en el sufrimiento subjetivo de cada quien que llega a una consulta. Claro, es como decir salud mental y es un título fuerte, pero digo, sentarse frente a un psicólogo y expresar más íntimamente es lo más normal hoy. Hoy está dentro de la normalidad del día a día, ¿no? Sí, es importante ubicar que esa normalidad no apunta a una generalización, sino que cada quien desde un punto singular que encuentra un momento particular en la vida, que algo se conmueve y eso simplemente puede ser la razón para una consulta. ¿En este último tiempo se han incrementado más las consultas? ¿Cómo es la fluidez en el consultorio de ustedes? Bueno, el Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano recibe una amplia variedad de consultas que muchas veces tienen que ver con la angustia. La angustia es un punto que nos afecta y que por ahí pone en cruz a la vida de un sujeto y que muchas veces hoy en la época toma diferentes nombres como ataques de pánico, como diferentes modos de nombrar que tiene la época y que tiene que ver con la angustia. Es decir, un punto frente al cual el sujeto se pone en cruz. Y eso es una razón para consulta. Por ejemplo, se habla mucho de la ansiedad, como dijiste vos, el ataque de pánico, la bipolaridad. Digo, ¿el rango de edad ha bajado? ¿Son más consultas de los chicos adolescentes, puede ser? ¿O estoy equivocada? No, en realidad el Servicio trabaja con todas las edades. Hay muchas consultas, por ejemplo, en las infancias, angustias en torno a la escuela, los rendimientos escolares. Además, el hospital es polivalente. Entonces, también recibimos muchas interconsultas de otras profesiones que tienen que ver con afecciones en el cuerpo y que después se ubica algún punto que tenga que conectarse con el servicio. Bien. Y últimamente, ¿cómo ves la cuestión salud mental en cuanto a contenida legalmente? Digamos, ¿cómo estamos? Mirá, me parece que es muy importante la función que tienen las instituciones para alojar a los sujetos hoy. Me parece que, bueno, es una función que han tenido siempre, pero es muy importante ubicar que las instituciones, en este caso el hospital italiano, están inmersos en la sociedad, están inmersos en la ciudad. Y eso permite que sujetos que por momentos están desbrujulados tengan un anclaje en una institución a donde referenciarse. Por eso es muy importante en la salud mental y en el sufrimiento subjetivo la función de las instituciones en la ciudad.